7.59 minutos, este es el gobierno de la mañana, la Z101, es el tiempo de escuchar el comentario de nuestro compañero José Luis Mendoza y Cervantes. Nuestro coordinador. Me pasó una confundancia ahí FIFA. Sí. Mara mía. Le puede pasar a cualquiera. Qué problema, eh. Lo importante es que aquí estamos, es el turno de nuestro compañero José Luis Mendoza. Gracias Jesús, quiero a mi compañero Felipe Romero, bueno, yo generalmente los comentarios de Felipe los escucho con mucha atención, los de todos los compañeros. Pero el de Felipe, dile la verdad, sincerízate, el de Felipe con mayor ahínco y entusiasmo. Bueno, lo que pasa, primero hay que decir, con Felipe posiblemente de esta cabina, sea con el que más tiempo hemos tenido debatiendo temas desde el gobierno de la tarde, además de que también Felipe siempre me ha dado mucha libertad en esta relación que tenemos muy buena, muy constructiva. De nosotros diferir, de nosotros diferir, de nosotros tener desde posiciones distintas sobre un mismo tema. Bueno, construir una, a veces un aporte, un aporte que puede venir desde diferentes puntos de vista. Pero en este caso de lo que le acaba de decir de las lluvias, yo debo decir que es uno de los temas que con más facilidad me suscribo. Mira, nadie puede interrumpir los ciclos naturales de manera total. El agua tiene un proceso, un ciclo natural desde su evaporación en los mares, su condensación en los cielos en forma de nubes. Y ese vapor de agua que vemos en forma de nubes, a veces muy hermosas, a veces amenazantes, a veces muy lejanas en esos cúmulos, en esas borrascas, luego la vemos precipitarse, condensarse en forma de agua. Y ahí genera entonces el proceso que conocemos como escorrentía. Esa escorrentía, ese deslizamiento, tiene varias rutas. Tenemos la de los ríos, que es obviamente la más conocida, la más visible. Tenemos los ríos subterráneos. Tenemos una escorrentía más difícil de ver que ocurre a través de la capa vegetal. Por eso es tan importante en muchos lugares tratar de volver a recuperar la capa boscosa. Y en algunos lugares donde no existió nunca, incrementarla. Porque también esa alfombra, ese alfombrado natural ayuda muchísimo. Primero, la propia agua que terminan consumiendo los seres vivos, vegetales, el reino vegetal, los árboles. Y que luego nos la devuelven en forma de madera, de corteza, en forma de frutos, de follaje. De una serie de materias que utilizamos y que son muy importantes para el desarrollo de la humanidad. Pero volvemos a la escorrentía. El agua busca el punto más bajo, elemental. Por eso hay cuencas endorreicas, las cuencas cerradas, que van hacia un lago generalmente o hacia un área de evaporación. Y las cuencas abiertas, las cuencas que terminan en un lugar directamente hacia el mar. El agua tiene pura y simplemente un deber para con la física. Y es que buscará el punto más bajo donde esté. En el camino va a erosionar, va a alimentar raíces, va a alimentar seres humanos, va a alimentar vacas, va a alimentar el agro. Pero buscará ese punto más bajo siempre. Y tú sabes que a propósito de correntía, te decía ahorita fuera del aire, que aquí hay mucha gente que incluso son arquitectos, son planificadores. Pero hay que conocer la topografía de la ciudad de Santo Domingo. Todo comienza con análisis de suelo. Y tú sabes que pocos ingenieros conocen aquí la topografía de la ciudad de Santo Domingo. Todo comienza, Felipe. Tú sabes que la correntía, o sea, tú tienes distintas terrasas en la ciudad de Santo Domingo. Y ojalá, Felipe nos pueda ayudar en el transcurso del programa con esto. Esta terraza donde nosotros estamos sobre la 27 de febrero, es como si fuera la cordillera central. Te deriva el agua hacia el norte, que es la mayor cantidad de agua que se deriva. Por eso tú ves que en el caso específico donde estaba el Centro Olímpico, toda la zona de Naco, Gaco, Piantini, la Kennedy, bajando hasta acá, ¿cómo se llama? Los Prados, la Luperón. Tuvo ser una gran cantidad de lagunas o cenotes. Sí, sí, sí. O sea, todavía ahí detrás del Claret. En la Pradera. En la Pradera, no, pero en el Claret. Ahí hay lagunas todavía en los platanes. Se forman muy fácilmente en algunos puntos todavía. Porque son nacimientos de ríos, o sea, esos eran nacimientos normales de aguas, de ríos, eran parcelas. Y se da a punto de acumulación de agua de manera muy natural. Por ejemplo, en la parte norte, todo el que conoce ahí la zona de los Clos Prados sabe que la calle que pasa en su flanco norte. Ahora, ¿cómo drenaron esas aguas? ¿Y por qué? No, se hicieron rellenos. ¿Tú sabes por qué se produjeron? Se están produciendo todavía en el caso de los Prados, que hay una normativa que te impide construir en algunas áreas por encima de dos o tres niveles. Porque comenzaron a drenar las aguas dentro de donde se dranen de manera natural. Y se provocaron grandes niveles de hundimiento en esa zona. Sí. Hay un fenómeno ahí. En Los Palmer todavía se sigue haciendo un... La parte norte del Clos Prados, cada cierto tiempo, le genera ese reto. Es que Los Prados es una laguna. Los Prados es una laguna. De tener que hacer una obra importante de relleno. Recuerdo el peor de esos momentos, cuando ya el hundimiento de la vía estaba en un nivel, incluso, que las propias paredes de todas las infraestructuras cercanas se estaba agrietando. Una casa ahí, que fue la que más padeció que hubo prácticamente que volver a hacerla de nuevo. Y en el caso del propio Club, su pared norte, tuvieron en esa oportunidad, sobre todo, que hacer inversiones importantísimas. No solo para hacerla de nuevo, sino para que su fundamentación fuera bastante profunda. Tú decías algo, y yo lo retomo, ¿por qué no? El tema de los suelos. Dentro de la ingeniería civil, hay una subespecialidad que tiene que ver con la ingeniería de suelos, el estudio de suelos. Ese estudio topográfico, que hay que decir, cada vez el instrumental es más avanzado, se perfora más profundo. Mira, he dicho muchas veces aquí, y lo sostengo, el commodity más caro del mundo, la materia prima más cara del mundo actual, es la información. Ya no es el petróleo, ya no es el níquel, ya no es ninguna de esas materias. Claro, hay materias carísimas, pero la información. ¿Por qué la información, señores? Porque con la información se toman decisiones. ¿Cuál es el valor de muchas de esas empresas que aparecen en Forbes, que aparecen en Nasdaq, que aparecen en la lista Fortune 500? Bueno, ¿por qué vale una red social? Póngale el nombre que usted quiera lo que vale. ¿Por qué esa red social reúne la información de sus usuarios y se estudian los hábitos? Y se hacen estudios de mercado sumamente completos, complejos, directos y detallados. Y con información es más fácil tomar decisiones sobre productos, sobre publicidad. Pregúntale a Donald Trump y a analítica. No, ya, a Bloomberg. ¿Cómo manipuló el voto norteamericano? Bueno. A través de ese análisis. Al final cada quien toma su decisión, pero igual sirve, sirve muy bien. Pregúntale a Facebook, pregúntale a Instagram. Exactamente. ¿Cómo? A Elon Musk con el trabajo que hizo en PayPal hace muchos años. Eso tiene más. Se estudian los hábitos. Entonces, traslademos eso al mundo ahora de las ciencias exactas. El estudio de suelos permite, por ejemplo, en tiempos de guerra, la unidad que más información tenga sobre cómo debe y por dónde debe trasladar tropas, tanques, la logística, que es algo que se está dando ahora, por cierto, en Ucrania. Esa información previa, que la tienen universidades, empresas, que la tienen agencias públicas, facilita muchísimos aspectos, por ejemplo, de las operaciones militares. De ahí que grandes agencias públicas y que abastecen a la inteligencia y a los servicios de inteligencia militar sean algunas de las más informadas del mundo. El que ha leído, ha tenido alguna vez en sus manos el CIA Fatbook, el libro de datos de la CIA, sabrá de lo que estoy hablando. Es una de las publicaciones más complejas. Yo lo tengo permanentemente en mi celular. Es uno de los más completos, posiblemente, almanaques con los que se puede contar en el mundo. Entonces, en nuestra ciudad, si lo trasladamos a políticas locales, Felipe, vamos a platanarlo. Sería imposible, por ejemplo, decirle a un habitante que venga desde fuera, que no tiene la República Dominicana, en algunos casos lo tiene, hay empresas que lo tienen, me consta. Sobre todo empresas del rubro de la construcción, empresas de la logística, que tienen de todas las áreas donde están instalaciones suyas, estudios de suelo. Esos estudios de suelo, que se supone, esa información, deberían preocuparse mucho en los municipios. Y ahí entramos, Nayib, otra vez al tema de los recursos con los que cuentan los municipios. Un municipio que apenas tiene para el gasto corriente y para pagar la recogida de basura, sería una charlatanada pedirle aquí que haga, tanto de manera propia o de manera paga, outsourcing, tercerice el pago a un laboratorio de suelos y mantenga, por ejemplo, una memoria de todos los tipos de suelo que hay en su demarcación. Eso sería ideal, pero no es práctico en el esquema que hoy tenemos. ¿Cómo se ha llenado ese vacío? Bueno, la empresa privada, la empresa privada que quiere dar un servicio de calidad, porque no todas le interesa, hay quien pretende ahorrarse eso. Y ahí voy a citar, no suelo hacerlo, pero quiero citar a EPSA-LAPCO, que es el laboratorio de construcción privado posiblemente más famoso del país, donde los estudios de suelo y de subsuelo son tan buenos que casi la mayoría de las empresas constructoras, muchas de ellas subcontratan a esa empresa. ¿Para qué? Para poder calcular muy bien dónde se construye, de qué manera y cuáles son las posibilidades de cada lugar de la capital de soportar una infraestructura X. Ahora vamos a trasladarnos a las políticas públicas, que es lo que nos interesa, que es el fin de este comentario. Señores, no hay excusa en pleno siglo XXI para que una carretera se haga en un lugar donde todo el mundo sabe que la calzada se va a hundir. No hay excusa en pleno siglo XXI para que se hagan puentes como los que yo vi hacer algunas veces en mi propio pueblo, y que cada crecida del río Vía le rompiera los aproches y terminara el tablero teniendo que ser sustituido y el puente hecho de nuevo. Yo he dicho muchas veces aquí, me han escuchado los compañeros, ¿La corrupción técnica es tan mala o peor como la administrativa? Y mucha gente se sorprende y dice, no, ¿cómo va a ser? Imposible. Porque asocia que la corrupción administrativa, en la que da grandes titulares, es la que permite concentrar a veces en un solo rostro esas grandes culpabilidades, esos grandes pesos sobre los hombros. Yo no niego que la corrupción administrativa tiene en su persecución una aproximación mediática que la otra no tiene. Pero ahora pregúntese, ¿cuántas veces usted como contribuyente ha tenido que pagar con sus impuestos? Que se haga el mismo puente sobre el río Jura en Asua, o que se haga el mismo puente sobre el río Vía, o que se vuelvan a colocar los aproches sobre tantos puentes y sobre tantas vías, sobre el Camú, sobre el Jaya, sobre el Yásica y sobre otros ríos dominicanos. La corrupción técnica es un crimen peor, porque se repite. Pero oye, lo peor de todo, yo hablaba con un ministro, que tengo una excelente relación, un exministro, y me decía, mira, es que tú puedes construir un puente, y tú construyes el mismo puente. Ahora, ese puente que tú construyes te puede costar, por ejemplo, 100 millones de dólares, te puede costar 300 millones de dólares, o te puede costar 400 millones de dólares. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Es el tema que está en la calidad. Entonces, cuando tú dices... Calidad y exactitud. Y exactitud. Pero eso tiene un costo mayor. Tú le haces un puente, por ejemplo, por ahorrarte unos pasos, Felipe. Un puente con un tablero que no va a la altura de la que va. Pero... Una crecida te sube por encima. ¿Hay que hacerlo de nuevo? No, pero óyeme el punto, que estoy de acuerdo contigo, porque por eso quiero hacerte aporte. Ahora, ¿qué ocurre? Tú haces así, y haces un puente que cuesta 100 millones de dólares, y viene otra gente y te dice, no, pero ese puente se construía con 50 millones de dólares. Ahora, ¿cuáles son las especificaciones técnicas que tú tienes para la construcción de ese puente? Obviamente. O sea, ¿cuál es el tipo de hormigón en términos de la mecánica de suelo? Sí. O el tipo de hormigón de resistencia que puede tener ese puente, que tú me dices que está construyendo con 50 millones de dólares, que lo puede construir con 50 millones de dólares, al que yo estoy construyendo con 100 millones de dólares. Habría que ver si con la misma calidad... La calidad, el mismo acero, el tipo de acero. El tipo de movimiento de tierra que tú haces para colocar unos pilares mucho más profundos, más resistentes. Lo cálculo, la cantidad de metros cúbicos de agua por segundo, que pasan por ahí, que tienen que resistir la presión de esos pilares. Y el diseño adecuado, porque un puente, por ejemplo, en un lecho más estrecho puede ser de arco, no necesitará un pilote central. Y eso te ahorra muchos problemas, pero si es muy largo... Por eso es que la construcción es tan compleja, cuando una gente te dice, bueno, es que además de eso, no hay forma de que tú puedas... Que no se descubre un acto de corrupción en una obra física. Deja su huella. Traslade eso. Estoy de acuerdo contigo. Toda violación a ese estimulado, a esa estimación en relación calidad-precio, se puede en ingeniería perfectamente descubrir. Existen todos los mecanismos para encontrar esas falencias. Tú taladras esa columna, que probablemente es un edificio que tiene unos 15 años. Y tú puedes encontrar por la granulación, por el hueco, por la calidad... Lo llevo a un laboratorio. Lo llevo a un laboratorio. Y el laboratorio te dice a ti, ¿cuál es el nivel de resistencia? ¿Qué cantidad de hormigón por metros cúbicos de cemento se utilizó? ¿Cuál es la resistencia que tiene ese hormigón? Si una resistencia de 280, si es de 300, si es de 400, si es de 500. La corrupción técnica le ha hecho a este país un daño incalculable. Pudiera trasladarse este mismo enfoque al sistema de presas. Pudiera trasladarse este mismo enfoque. Que a mí me interesa mucho el tema de las carreteras. El tema del asfaltado, que se ha hecho... ¿Cuántas veces no se ha hecho con capas de asfaltado de pésima calidad? Y la granulación se ha mezclado. Para que el resultado sea precisamente ese, el peor posible. Y luego, y ahí vuelvo a las lluvias, que son las que desnudan, como dice Felipe, nuestros pecados infraestructurales. ¿Qué hace el agua? Simplemente erosiona lo que encuentra, porque es algo natural. Es un tema dentro del propio comportamiento del fluido. Termina erosionando y ese asfalto, que a veces se inaugura con mucha pompa, pues termina demostrándose que no es de la mejor calidad. Por eso, la obra física, la obra de infraestructura necesita, desde el inicio, y con esto vamos a concluir, Kundo Josefina, necesita desde el inicio que se discuta, que se licite, que se concurse, como dice Felipe, generando los niveles de exigencia máximos, aunque buscando, claro está, siempre el precio menor, generando esa eficiencia entre la relación calidad-precio. Uno el más hacia arriba posible, otro el más bajo posible, pero sin llegar a niveles donde sacrifiquemos la calidad del producto terminado. Luego está el tema de poder generar una supervisión, y ahí entra el problema. Basándose en esa supervisión, terminamos generando aquel paraorganismo. Yo no he estado nunca de acuerdo con su existencia, ya se decidió eliminar, pero se necesita que, de todos modos, la supervisión de obras físicas sea parte rutinaria, desde el inicio de la construcción hasta su finalización, y luego entonces el tema del mantenimiento, donde también tenemos un grave déficit, en la administración pública, un mantenimiento preventivo, que las intervenciones no se tengan que hacer ya cuando hay que reparar lo dañado, cuando hay que hacer intervenciones caras, costosas, al bolsillo del contribuyente, diciendo que sobre la base de la prevención, sobre la base de un cuidado, sobre la base de unos calendarios, y de unos tiempos y unas frecuencias que también se calculan en ingeniería, pues podamos hacer que perduren lo más que se pueda estas infraestructuras. Nuestro país tiene todavía una gran deuda infraestructural, nosotros no vamos a saldarla en poco tiempo, falta mucho para nosotros llegar a unos niveles que podamos decir que ya lo que se está haciendo es el detalle y el complemento, a nosotros nos falta todavía, pero para llegar allí, y con esos grandes caudales de recursos públicos que salen de los bolsillos de los contribuyentes, de los que generamos riqueza, de los que pagamos impuestos, todavía tenemos que hacer un mayor esfuerzo por cuidar la calidad, el resultado final, pero sobre todo la transparencia con la que se hacen las vías, los puentes, y todas las infraestructuras que los dominicanos necesitamos para seguir luchando por mejorar la calidad de vida de este pueblo. ¡Llévatelo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!